En un giro sorprendente y emocionante para los fans del universo cinematográfico de Marvel, Robert Downey Jr. está de vuelta, pero esta vez no como el icónico Iron Man. En la reciente Comic Con de San Diego, se reveló que interpretará al enigmático y poderoso villano Doctor Doom en las próximas películas de Avengers Doomsday y Avengers Secret Wars. Según informes de Variety, el retorno de Robert Downey Jr. a Marvel no es solo un bombazo para los seguidores, sino también para su cuenta bancaria. Se estima que ganará la asombrosa suma de 50 millones de dólares por cada película, con la posibilidad de duplicar esas cifras y las películas superan ciertos hitos de taquilla. Esto se debe a una serie de bonificaciones que podrían activarse si los filmes alcanzan los 750 millones de dólares y el billón en ingresos globales, así que en total podría alcanzar 300 millones de dólares. Pero eso no es todo, el contrato del actor incluye beneficios adicionales dignos de una mega estrella de Hollywood, un jet privado, seguridad dedicada y un campamento completo para su comodidad durante la producción. Claramente, ser Doctor Doom no es barato, pero Marvel parece dispuesta a tirar la casa por la ventana para asegurar la participación del actor. El estreno de Deadpool and Wolverine, perteneciente a la entrega número 34 del universo cinematográfico de Marvel, establece un nuevo hito en taquilla al recaudar 205 millones de dólares en su primer fin de semana en los cines de Estados Unidos, convirtiéndose en el debut con clasificación R más alto de la historia. Esto supera las proyecciones de analistas que esperaban entre 160 y 180 millones de dólares para el estreno. A nivel mundial, también logró cifras impresionantes, acumulando 233 millones de dólares en 52 mercados internacionales. Esto eleva su recaudación global a un estimado de 438 millones de dólares para el fin de semana, según ABC News. La exitosa apertura de Deadpool and Wolverine se produjo en un contexto de disminución pospandemia en las taquillas de Marvel. La saturación del mercado con contenido de superhéroes en streaming provocó una caída en la calidad, lo que influyó en el desempeño de las películas anteriores del MCU en taquilla. Si por algo se distingue la película Thunderbolts 2025, es porque veremos a muchos personajes secundarios muy diferentes haciendo equipo. Así que la manera en la que interactúen entre ellos será el auténtico corazón de la historia, más allá de la peligrosa misión que tengan que realizar y por la que los han juntado. Ese equipo estará formado por Yelena Belova, la nueva viuda negra, Florence Pugh, Bucky Barnes, Sebastian Stan, Alexei Shostakov, Red Guardian, David Harbour, Antonia Dreykov, Olga Kurilenko, Ava Star como Ghost, Hannah John Kamen, y John Walker, Wyatt Russell. La actriz Geraldine Biswanathan conocida por su interpretación en Janet King y Big Bad World, dará vida a un personaje llamado Melissa Gould, más conocida como Sunbird. Sunbird es conocida por ser parte de varios equipos de superhéroes, especialmente la hemos visto asociada con los Thunderbolts y los Vengadores en ciertos momentos. Melissa inicialmente apareció como Screaming Mimi, una supervillana que tenía la capacidad de generar ondas sonoras destructivas con su voz. Después de un tiempo, se unió a los Thunderbolts, un grupo de antihéroes que se hacían pasar por superhéroes para ganar reconocimiento y luego se redimieron. En ese momento, adoptó el nombre de Sunbird, reflejando su capacidad para manipular sonido y vibraciones, tanto como arma ofensiva como para vuelo y defensa. Sunbird ha tenido varias encarnaciones y desarrollos a lo largo de los años en el universo de Marvel Comics, pero siempre ha sido un personaje con una historia compleja y una evolución significativa desde sus días como villana hasta convertirse en una heroína destacada. La segunda temporada de La Casa del Dragón está llegando a su gran final y será épico, ya que se han reservado lo mejor para el último capítulo. La Casa del Dragón, el exitoso spin-off de Juego de Tronos, está a punto de concluir su segunda temporada y promete un final que será recordado como uno de los más épicos de la serie. Este domingo, HBO emitirá el último episodio de la temporada y el avance ya nos ha dejado sin aliento con las escenas que sugieren una batalla de dragones de proporciones colosales. En el penúltimo episodio, titulado The Red Sawing, vimos cómo el equipo negro, liderado por Rhaenyra Targaryen, comenzaba a tomar ventaja en la sangrienta guerra civil conocida como la Danza de los Dragones. El episodio concluyó con la poderosa Rhaenyra, convencida por Miseria, tomando la audaz decisión de reclutar jinetes de dragones entre los plebeyos, lo que resultó en la formación de un ejército de bastardos en un intento desesperado por reclamar a Vermithor, el segundo dragón más grande del mundo. El caos no se hizo esperar, la feroz criatura acabó con muchos aspirantes, pero Hugh Hammer demostró su valía al dominar al dragón, seguido por Ulf el Blanco, quien con un golpe de suerte logró subirse a Silverwing. Este episodio culminó con una retirada estratégica del príncipe Aemond y su dragón Vhagar, mientras Rhaenyra observaba con una confianza renovada, rodeada de sus aliados alados. El avance del final de temporada nos promete aún más acción y drama, con la expectativa de combates espectaculares entre dragones y posiblemente la pérdida de otro personaje principal. Sin embargo, para aquellos ansiosos por ver enfrentamientos cruciales, como el de Daemon Targaryen contra Aemond, es posible que tengan que esperar, ya que la serie ha sido renovada para al menos una temporada más. Y estas son todas las noticias por hoy, es un vídeo diferente ya que enfermé de la garganta y tuve que utilizar otra voz, pero bueno, no quería dejarlo sin este vídeo de noticias, espero que aún así les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. No se olviden dejar su like y suscribirse al canal y eso me ayudará muchísimo. Nos vemos pronto. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!